Hola, muy buenos días, buenas tardes amigos de Ganadería Tropical, ¿cómo les va? Es un gusto estar con ustedes siempre aquí en el canal de Ganadería Tropical paso a paso y el día de hoy es muy especial también porque nuestro compañero habitual de los sábados, Walberto Azuara, va a ser el entrevistado el día de hoy, no va a ser el entrevistador, sino que va a ser el entrevistado, así que ha sido un gusto, vemos que estamos muchos compañeros conectados ya del equipo de Ganadería Tropical paso a paso, listos para empezar. Bueno, Walberto, voy a hacer la presentación de Walberto, pero antes de eso, tu saludo, Walberto, por favor. Gracias, buenas tardes, Polo, buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy en esta transmisión, hoy me tocó a mí, y aquí estamos, vamos a hablar un poquito sobre lo que hemos estado haciendo en estos últimos tres años en el rancho, y pues nuevamente bienvenidos y comenzamos con lo que indique. Bueno, antes de, bueno, vamos a saludar primero para que después, para después leer la ficha técnica, digamos, el currículum vital de Walberto, porque vemos muchas personas ya conectadas desde muy temprano en la mañana, muy temprano en la tarde, hoy desde la mañana, pero bueno. En todo caso, hemos visto, ahí está Francisco González, ¿cómo está? Felicidades, Walberto, por ser parte del equipo, del representante de la Alianza Guajiu, Latam, Polo Viteri, que sigue paso a paso ayudando a difundir los principios de la ganadería regenerativa. Muchas gracias por esas palabras, es otro desafío que tenemos, y un desafío en equipo, porque esto lo vamos a hacer con ustedes, no seríamos nada sin ustedes, como dijo Gustavo Cerati, entonces esto es un gran equipo que estamos haciendo fuerza para que la ganadería regenerativa, los taurinos tropicales tomen mucha fuerza, ahora estamos con el tema de Macauchi, Guajiu, gracias a nuestro amigo Gio González y don Mario Eichenberg, nos han asignado esta importante labor, pero que gracias al equipo que tenemos la vamos a tomar con la mayor seriedad posible y le vamos a meter muchas ganas para sacarlo adelante, ¿no? Muchas gracias a todos los compañeros por esas felicitaciones que nos han dado en el día de hoy, ¿no? Asimismo está Milton Triana, siempre ahí, muchas gracias, Milton nos saluda, Randy Fábregas, ya están listos para arrancar, buenas tardes desde Colombia, Carlos Santiago Ángel desde Villavicencio, gracias, nuestro amigo Gerardo Figón, nuestra guía, es como lo vemos como un padre dentro de la ganadería tropical paso a paso, porque siempre nos está corrigiendo en el buen sentido la palabra, o Alberto, a mí esto de aquí hay que hacerlo así, bueno, más que eso, me corrigió el libro de ganadería tropical paso a paso, gracias a él, está en Amazon, así que también los invitamos a que lo ubiquen también en Amazon, ya muy pronto lo tendremos en físico también acá en Ecuador, y bueno, Gerardo Figón también nos revisó el libro, asimismo nos revisa cómo estamos, siempre está pendiente de todo, muchas gracias a Gerardo y a la familia de él que nos ha ayudado mucho. Diego Mareco, infaltable, siempre está conectado desde Argentina, desde Formosa, siempre está pendiente de estas entrevistas, lo mismo que el Luis Santiago Barrios, saluda también desde Tamaulipas, México, Diego Mareco dice, ah bueno, estamos tristes, no podemos, bueno, el tema del doctor Piñeiro, la verdad que fue un golpe duro el día de ayer cuando recibimos esa noticia, pero bueno, más que ponernos tristes, tenemos que ver el lado positivo de lo que hizo el profesor Luis Carlos Piñeiro, hacemos un homenaje a él, un homenaje porque la verdad que él fue tan importante para todos, tenemos el libro de cabecera nuestra, lo tenemos aquí en la mano, siempre aquí pendiente de este libro, este libro fue el que nos hizo cambiar el paradigma, aquí está, aquí lo vemos, este es el libro de Luis Carlos Piñeiro, siempre lo tendremos a mano, lo hemos leído tres, cuatro, cinco veces, lo seguiremos leyendo porque la verdad que es la obra que nos cambió la vida a todos. Claro, no nos cerramos a solo hacer lo que dice el libro, buscamos otras opciones y así mismo, leemos el de SIDMA, leemos de SABORI, leemos de otras personas, qué sé yo, LASATEL y un sinnúmero de escritores que lo han hecho de muy buena forma, pero en todo caso, tenía 92 años, el profesor Piñeiro tuve la oportunidad de conocerlo en el año 2013 ese acá, en Ecuador, cuando me organizó unos seminarios y bueno, un poco cascada, rabia, siempre decíamos, me retaba ahí, yo siempre inquieto con las preguntas y bueno, pero en todo caso, un fantástico profesional y que nos cambió la vida mucho, un agradecimiento eterno para él. Sí Diego, muchas gracias. Jesús Goldalacenas, buenas tardes, saludos. Edwin Lorenzo también, muchas gracias por conectarse, Milton Omar Pineda de Colombia, Juan de Dios Azuara, bueno, ahí está Juan de Dios, es familiar tuyo. Es privo, un saludo, un abrazo para él, está en Tampico. Bueno, en Tampico. Saludos. Muchas gracias. Ahí te saluda, saluda al ingeniero Gualberto Azuaro, bueno, hay bastante conectados, déjenme ver, nos podemos dejar de, aquí estamos, a ver, ahí está, Noel Romero también desde México, Ernesto Luis Zanabria, muchas gracias, Manuel Calzada, siempre también, Norbey Taborda, siempre está conectado desde el eje cafetero, Joel Grimaldo Quiñones, desde Bolívar, Colombia, ahí está don Ernesto Elizondo, muchas gracias por estar aquí, ya muy pronto ya se nos acerca tenerlo aquí también, de invitado. Daniel Cisneros, saludos desde Honduras, quiero seguir aprendiendo, bueno, en buena hora, gracias. Fernando Arteaga, también infaltable, médico veterinario ecuatoriano. Andrés Molina, ¿qué tal Andrés? ¿Cómo estamos? Ahí estamos, con él también es parte del equipo. Acauchi Latam, miembro importante del equipo, ya respecto, sobre todo en Ecuador, y ojalá que lo puedan replicar en los otros países de Latinoamérica. Jaime Bravo, también lo tuvimos aquí hace 15 días, muchas gracias don Jaime por estar ahí, lo mismo que Gustavo Chavarría, siempre viendo los videos, nos dice, Marco Córdoba, saludos, Hugo Jaramillo desde Medellín, Yoandri Rincón, muchas gracias, y felicitándonos también, José Andrade, saludos a todos desde Panamá. José Álvarez, también importante médico veterinario de Argentina, que siempre está pendiente, Henry, y también está desde Colombia, bueno, nos felicita también, muchas gracias. A ver, Henry, Senen Santander, desde San Luis Potosí, Alex Enrique, gracias, también nos saluda desde Casanare, muchas gracias, Hugo Jaramillo, muchas gracias. José, bienvenido Santana, nuestro vecino, muchas gracias, José, bienvenido. Yandri Moncayo, también está desde Guayaquil, él tiene su hacienda en San Isidro, así que lo esperamos para el pasto Tifton. Juan de Dios Azuara, también me saluda a mí, bueno, también había saludado a su primo. Yandri Moncayo, gracias por su... Ana Milena Jiménez, la hermana de Román Jiménez, tengo entendido, muchas gracias por estar aquí, Leonardo Cruz, desde Nicaragua también, por ahí debe estar César Leino, también, que nos estábamos conversando con él hace un rato, vamos a tener novedades importantes al respecto. Bueno, vemos, ha funcionado mucho el video de promocional, porque vemos que se han conectado muchas personas, José Lacotur, Martín Basáñez, también Marcos Espinosa, desde Nicaragua, gracias Marcos. Jaime Villarreal, desde Quito, lo saludan mucho, Gualberto. Bueno, Benjamín Tomás, también desde Chiapas, México. Fabricio Ordóñez, muchas gracias, en general Ordóñez, por estar ahí. Roberto Bedwell, también Rolando Valverde, como siempre, el abogado Rolando Valverde también, que estuvo aquí con nosotros la semana pasada, lo mismo que Manuel Grijalva, Santiago Olsenín, ya nos estamos acercando ya los 10 minutos, no podemos, a la gente le molesta que saludemos a veces, pero bueno, no podemos dejar de hacerlos. Esta es la familia de ganadería tropical, paso a paso. Antes ya de empezar con la presentación, ya estamos a dos minutos, queremos ver una breve reseña de Gualberto Román Azuara, Azuara, doblemente Azuara, recién nos enteramos de eso, Gualberto. Gualberto Román Azuara, licenciado en contaduría e ingeniero industrial técnico, agropecuario, mira, importante currículum, con especialidad en estudios de la leche. Ha trabajado 20 años en el sector inmobiliario y ahora ganadero y agricultor regenerativo. Tiene su rancho en la Huasteca, Potosina, en Tanquián de Escobedo, SLP, donde implementó el PRB desde el 2017 y está el día de hoy para contarnos cómo le fue, cómo conoció el PRB, antes que nada, antes de la presentación. Sería bueno saber eso porque es la primera pregunta que le hacemos a todos. Está también Manuel Grijalva, Santiago Sanín, Orly Sembrano, saludos y Otto Díaz. Ahora sí, nos vamos, los saludos los dejamos para el final, preparen sus preguntas también para Gualberto y ahora Gualberto tiene toda la presentación. Bueno, buenas tardes. Sobre la pregunta que hacías estaba dentro de la plática y en su momento la voy a responder cómo fue que llegué a conocer del PRB. Bueno, la plática la titulé Un paso hacia la avenadería regenerativa, que realmente fue lo que hicimos en los ranchos. Fue un paso más. No podemos descartarlo, los antecedentes, lo que hicieron nuestros anteriores en los ranchos, sino que sobre lo que ellos hicieron nosotros seguimos construyendo. Con un nuevo enfoque, sí, pero seguimos continuando en el trabajo. ¿Dónde estamos localizados? Estamos en el estado de San Luis Potosí, México, y aquí podemos ver dónde está ubicado Tanquián. Esa es la localización del rancho. Somos uno de los municipios más pequeños del estado de San Luis, pero con una gran vocación canadera. Estamos enclavados en la zona huasteca y compartimos con vecinos de Veracruz, de Tamaulipas, de Hidalgo, esta región netamente ganadera. La cofradía es el nombre del rancho, es el nombre que se le da a un conjunto de ranchos que están ubicados ahí. Todos mantenemos el nombre y lo compartimos. Originalmente, en los últimos 20 años estuvo orientado a la producción lechera, con ganado, una genética jersey, y con Australian Freysan Sagigual, que se adquirió de Jaime Elizondo, y macas criollas, que se le denominan así, pero en realidad son suizoamericanos con cebú. El rancho usaba pastoreo extensivo y nos apoyábamos con cultivos corrajeros para la época de seca. En la imagen está mi padre, con una de las vacas que adquirimos. Eso fue aproximadamente en el año 2000. Y aquí es una panorámica de donde apreciamos las dos razas que teníamos en ese entonces. Aquí está una jersey con Australian Freysan Sagigual, y una suiza con cebú. Desde esa época ya usábamos el cerco eléctrico, pero solo lo hacíamos para delimitar ciertas áreas. No hacíamos un pastoreo intensivo. Aquí hay otra panorámica de las vacas. Si ustedes ven, el pasto, teníamos una buena época y una mala época. Aquí estábamos en la época de transición, y pues no hay una buena cantidad. Dentro de los cultivos corrajeros que teníamos, cultivamos maíz. Son de las pocas fotos que conservo de esa época. Y el CT-115, aquí donde se ven las vaquitas. Eso se cortaba, se encilaba y se daba en la época de seca. Las estrategias que se seguían en esa época en el rancho, estaba dividido en cuatro grandes potreros, aproximadamente en cinco hectáreas. El rancho no es muy grande, son 23 hectáreas en total. Y dentro de esos potreros se rotaban cada 15, 20, 25 días, hasta un mes. Teníamos sembradas dos hectáreas de maíz para ensilar y dos hectáreas de pasto de corte para la época de seca. Se realizaba un solo ordeño, y ahí en la sala de ordeño se ofrecía un kilo de alimento concentrado a las vacas. La sal mineral la administramos siempre a libre acceso. Y el agua se obtenía de una zanja que atraviesa el rancho, la finca. Los terneros los apartábamos a las dos de la tarde. Y en cuanto a la genética, pues, adquirimos un toro jersey y también usábamos inseminación artificial. Aquí se alcanza a ver el toro. Es la única imagen que tengo de él. Si ustedes lo ven ahorita, yo creo que todos me comentarían que ese toro parece vaca. Y esta imagen de aquí representa mucho de lo que sucedía en esa época en el rancho. Nuestra temporada de partos coincidía con la época seca. Ahí se aprecia vacas en condición corporal de regular a mala y teniendo que amamantar a su becerro, a su ternero. De vez en cuando nos salían unas vacas como esta, que eran las que más nos gustaban. Y los parámetros productivos que se registraban en esta época solo era producción diaria de leche y registro de partos. No se llevaba un control más. La producción diaria del rancho con aproximadamente veintitantos, veinticinco vacas, treinta, rondaba los ciento veinte, los ciento cuarenta litros de leche. Y partos regulares y distribuidos a lo largo del año, pero la mayoría se nos contaba cuando empezaba la seca. Hasta aquí, se pensaba que estábamos en el camino, que era cuestión de tiempo para obtener una mayor producción. Alimento y agua no faltaban, las vacas producían algo de leche. Había becerros destetados para su venta. Pensábamos que era cuestión de tiempo que el lato creciera y se mejorara genéticamente para alcanzar una mayor producción. Ahí podemos ver uno de los terneros. Cuando llegamos a animales, como les comenté, adquirimos un toro jersey puro. Cuando llegamos a animales tres cuartos jersey, fue cuando empezamos a notar los problemas. Empezamos a ver que nacían animales débiles, con dificultades para ganar peso. De pelo largo y muy susceptibles a las garrapatas. A la par de esto, la estación seca comenzó a intensificarse y culpamos de esto a la raza. Nuestra solución en ese momento fue darles bienestar a las vacas. Y comenzamos una semiestabulación. Se adquirió maquinaria y otra finca para producir ensilaje, además de ampliar los cultivos que teníamos de corte. Los resultados no fueron los esperados. Se incrementaron los gastos en mano de obra, alimentación, combustibles, medicamentos. Por otro lado, la fertilidad fue a la baja y la producción, por consiguiente, la producción de leche también. Esta es una imagen que tengo del 2015. Es una pequeña presa que hicimos en el rancho. Este, que ejemplifica cómo nos agarró el cambio, cómo nos pegó el cambio climático. Sí, empezó a escasear incluso el agua. Y para poder mantener a las vacas tuvimos incluso que rentar un predio cercano para pasar la época seca. Esta imagen es del 2015. Así estábamos en el 2017. Y así quedó en el 2019. Aunque era una presa. Sí, teníamos incluso pescados. Ahí íbamos a pescar. Para el 2019 se convirtió en un potrero. Eso habla de la... El cambio de la escasa cantidad de lluvia que nos cayó en estos últimos años. Y que de cierta manera nos modificó toda la perspectiva que teníamos de... de producción y de estrategias a seguir ahí en el rancho. ¿Qué cambió? Sí. Muchas veces cuando te encasillas en un modelo de producción no te das cuenta de lo que está ocurriendo. Deberíamos darnos cuenta pero muchas veces estás inmerso en resolver la problemática del rancho y te vas dejando de lado lo que... o no lo vas tomando no le das la suficiente importancia. A nosotros ¿qué nos cambió? ¿qué nos pegó en esa época? Primero que nada hicimos un cambio genético. ¿Sí? Nos acercamos mucho a una raza europea y eso nos trajo consecuencias. Ustedes pueden ver ahí no sé si se aprecia bien el tamaño del becerro. De por sí las vacas son... eran pequeñas y vean el tamaño del becerro. Nos pegó la genética nosotros cambiamos la genética esperando lograr una... buscando incluso mejores producciones por animal y lo que hicimos fue meternos en problemas. lo demás fue el clima. No nos adaptamos a tiempo al clima y nos agarró en una situación no prevista pero que es demasiado importante a la hora de tomar las decisiones. En estas en estas diapositivas podemos ver y hacernos las siguientes preguntas. ¿Cuántos ranchos no conocen una historia como esta? ¿Cuántos ranchos no la han vivido o no la viven o no la vivieron y ahorita ya ganaderos están haciendo otra cosa? ¿Cuántos ranchos no han hecho ganadería recreativa? ¿Cuántos ranchos no hacen aún pastoreo turístico como dijera nuestro amigo Daniel Suárez? ¿Y cuántos ranchos están ahorita en una situación que de no ser por alguna otra actividad no estuvieran viviendo o sobreviviendo? cuando esto pasó esto estoy hablando del 2016 principios del 2016 que empezó todo esto que les todo esto que les describo nos surgió una pregunta ¿qué hacemos ahora? ¿ya está la situación así? ¿estos son nuestros animales? ¿esto es lo que hemos llegado a tener? ¿cómo vamos a revertir esto? nos preguntábamos eso cuando escuchamos del PRB en fines del 2016 escuchamos de él en diciembre del 2016 un amigo me platica del PRB José Manuel Milo no sé si esté aquí mando un saludo me invita a una visita a un rancho en Papantla donde viene implementado un PRB Rancho Las Palmas de nuestros amigos Ismael y Gastón Toyos me muestran su proyecto y me explican las bases del manejo PRB que realizaban me sugieren leer el libro de Piñeiro Machado me agregan al grupo de ganadería organizado por Rúa Franco en Whatsapp donde empezamos a preguntar y a orientarnos sobre este tema a propósito del libro algo comentó Polo de ayer falleció Luis Carlos Piñeiro Machado autor de este libro a la edad de 92 años hago un pequeño espacio para comentar a los que no lo conocen Luis Carlos Piñeiro Machado nació en Brasil en 1928 doctor ingeniero agrónomo y el máximo exponente mundial de la técnica de pastoreo racional Guazán que elimina todos los procesos químicos e industriales para obtener pastizales y fomentar la regeneración natural y ecológica del suelo solo con la acción del ganado fue autor y supervisor de más de 200 proyectos en América del Sur en países como Chile, Argentina y Brasil además de publicar el método PRB fue autor de varios libros entre ellos Dialéctica de la agroecología Contribución para un mundo con alimentos sin veneno y Pastoreo racional Guazán Técnica agroecológica para el tercer milenio su memoria permanecerá en cada proyecto que realizó y en cientos más que inspiró me incluyo ahí a través de sus libros Descanse en paz Luis Carlos Piñeiro Machado un pequeño homenaje Con el libro de Piñeiro bajo el brazo y mucha esperanza comenzamos nuestro proyecto En los primeros tres meses del 2017 realicé el diseño adquirí los materiales y organizé mi equipo de trabajo Ahí está una pequeña cronología y en la foto alcanzo a mostrar cómo fue cómo fue el primer plan del PRB en el en el rancho Ahí podemos ver este mi equipo de trabajo con el que conté todo lo que un poco de lo que hicimos adquirimos todo el material que se ocupaba este es el equipo de trabajo con el que me apoyé aquí estamos enterrando manguera para el sistema hidráulico aquí estamos haciendo los hoyos para los postes y el primer la primera base para el tanque elevado de abril a diciembre realizamos la primera fase son 43 potreros de 40 por 40 1600 metros cuadrados con tanque elevado o producto enterrado tomas de agua por grupos de 4 potreros y caminos perimetrales de 4 metros lenta el aforo promedio era de 800 gramos por metro cuadrado en los mejores y había potreros en los que no llegábamos ni siquiera a los 300 350 gramos de forraje por metro cuadrado la segunda fase se termina en junio del 2018 fueron 59 potreros más con características similares a las de la primera fase en resumen el rancho quedó distribuido de la siguiente manera todos estos potreros si son 16.32 hectáreas fueron 102 potreros de 1600 metros cuadrados que representan el 71% de la superficie total en caminos se ocuparon 2.43 hectáreas que representa el 10.52% del área del rancho 4 hectáreas dejamos para áreas naturales representan el 17.4% del total estas incluso podrían pastorearse las he llegado a pastorear básicamente son esta línea que es la zanja que es una corriente de agua y toda esta área nos da 4 hectáreas esa esa área actualmente principalmente esta área de aquí tenemos una fauna que no habíamos visto en años ahí tenemos incluso loro huasteco que ahí está anidando ahí los dejaremos en paz de instalaciones fueron .25 hectáreas que representan el 1.08% aquí tengo un pequeño video este video lo tomé cuando empezamos en abril del 2017 y tengo imágenes también del segundo semestre del 2018 ahí podemos ver cómo estamos enterrando la manguera para el acueducto con la ayuda del tractor esa es una imagen del estado en el que estaba ya un pastizal muy degradado específicamente esa área esa área era en la que se sembraba ahí metimos de todo esos fueron los primeros pastoreos ahí están las vacas haciéndole de tractor el rancho tenía una coloración amarilla verde amarilla y muy muy poco muy poco muy poca materia verde tenemos tenemos buena cantidad de árboles no la que yo quisiera estamos reforestando en julio empezamos a ver un cambio ya se empieza a ver más verde empiezan a salir arbences empiezan a salir plantas que hasta el día de hoy no conozco algunas la mayoría se las comen las vacas las que no las que dejan en los potreros después de ser pastoreadas las quitamos las removemos manualmente a machete y se empieza a ver ya si ahí vemos el efecto ajedrez así como como empieza voy a hacer una pausa aquí si ustedes ven este fue uno de los errores que cometí pastoreado muy a fondo en el afán de de querer de querer este ahora sí que que el potrero se limpiara lo hice dejando el ganado en suficiente tiempo para que eso pasara pero la condición corporal de todo el ganado se vino abajo los potreros en esa época iban cada vez mejor pero las vacas iban cada vez peor eso fue uno es algo que tenemos que evitar aquí voy a hacer otra pausa ok veamos aquí este es este es el el terreno esta es la primera es lo que se construyó primero esta fue la primera fase de construcción aquí está la zanja que les menciono y esta fue la segunda fase pero vean cómo estamos respecto al vecino estamos y respecto a los demás ranchos ya ahí apreciamos que había que algo estaba pasando que algo estaba mejorando y sentíamos que estábamos en el camino indicado siento que estoy en el camino indicado todavía con esto pero en esa época no no teníamos a lo mejor no conocía las experiencias de más productores y había cosas que no lograba descifrar muy bien ahorita con la experiencia de todos los compañeros y preguntando por aquí y por allá pues hemos visto cómo cómo esto se ha ido ha ido mejorando y cómo hemos ido encontrando respuestas en esa época el rancho sostenía 21.350 kilogramos de peso vivo que era lo que pesaba todas las vacas estaban repartidas en 35 vacas de 450 kilogramos 12 novillonas y 16 becerras teníamos pura hembras lo que equivalía lo que equivale a 42.7 unidades de ganado mayor en 23 hectáreas había una carga de 1.86 unidades de ganado mayor por hectárea y una carga instantánea en los potreros de 266.88 unidades de ganado mayor por hectárea esto era lo que cargó en esa época ahí están los datos eso fue junio a diciembre del 2008 para enero del 2019 decidimos empezar un proyecto de media ceba de levante como le llaman nuestro plan fue comprar 15 mil kilogramos de peso vivo 75 becerros de 200 kilos de peso promedio y sacarlos en 10 meses con un peso promedio de 350 kilogramos proyectamos una ganancia de peso de 500 gramos diarios y los números serían algo como esto el kilo de peso vivo de becerro estaba en 45 pesos por kilo lo que representaba una inversión de 675 mil pesos y teníamos proyectados unos gastos operativos de 10 mil mensuales por una inversión de 775 mil a la venta con los parámetros que les mencioné esperábamos 26 mil 250 kilos y nos pagaban a 40 pesos daba un millón cincuenta mil con una utilidad de 275 mil esto fue estos fueron los resultados se compraron los 15 mil los gastos operativos de 10 mil llegaron a 12 mil 500 una inversión total de 800 mil pesos y a la venta solo obtuvimos 23 mil 850 kilogramos de peso vivo que nos pagaron a 39 y una utilidad de 130 mil 150 en 10 meses en la peor sequía de la que hemos tenido conocimiento en la zona ok este es un comparativo de lo que proyectamos y de lo que obtuvimos y no fue no fue lo que esperábamos pero de acuerdo a las circunstancias en las que se dio esta la creemos que no nos fue tan mal así estaban esa es una panorámica de de los becerros ahí hay 75 becerros en 1600 metros cuadrados la primera vez que lo hice me decían que no se podía que los becerros machos iban a matar entre ellos que eso no que estaban que el hecho de confinarlos en un espacio tan pequeño iba iba que no iban a respetar los cercos y todo al final hicimos la experiencia el genado se comportó bien se amansó respetaba muy bien todo podíamos caminar entre ellos como sin nada es una muestra de que si se podía conclusiones la pérdida de kilogramos en el transporte muestreo y documentación del ganado fue de 14% del peso es decir compramos 15 mil kilogramos y al rancho solo llegaron 12 mil 900 tardaron casi dos meses para recuperarse en el último mes tuve que suplementar el pasto estaba muy muy dignificado por lo que tuvimos que meter una sal proteinizada nos representó un costo extra a lo que teníamos previsto el precio de venta fue menor a lo que esperábamos y tardaron 40 días en realizarnos el pago por cada peso que invertimos tuvimos una utilidad de 16 centavos en resumen nos dimos cuenta que dependemos de muchas variables fuera del rancho que no podemos controlar y decidimos no continuar y regresar a producir kilos de deserros destratados y leche suficiente para cubrir los gastos diarios del rancho es decir regresamos a controlar lo que sucede dentro del rancho y hacer que funcione y no llegamos no regresamos a a ver qué pasaba regresamos a hacer que funcionaran las cosas ¿qué hacemos actualmente? actualmente estamos en un doble propósito principalmente orientado a cría pero la leche nos ayuda comentaba con Gerardo hace unos meses que cuatro vacas que parieron de las que se adquirieron últimamente nos parieron fuera de lo planeado esas cuatro vacas mantienen el rancho actualmente con lo que producen de leche pagamos la mano de obra y todos los insumos que estamos ocupando hacemos pastoreo racional basano ocupamos el cerco móvil cuando y donde sea necesario hacemos cuatro pastoreo de ultra alta densidad usamos áreas de descanso como las que menciona el doctor Soria hacemos despunte y repaso ahorita el grupo de despunte es muy pequeño son ahorita ya son seis vacas que están haciendo despunte son las que están produciendo leche y el repaso es el grupo general la temporada de padre la vamos a hacer de 90 días está planeada para hacerla de octubre diciembre del 2020 octubre noviembre diciembre y haremos una temporada de padre auxiliar de 63 días en febrero y marzo de 2021 porque tenemos algunas de cerras que van a tener el peso adecuado y la edad en esas en esas fechas llevamos registros de pastoreo y unos registros productivos y de rentabilidad básicos muy básicos pero que nos indican cómo vamos y hacia dónde vamos esta foto fue tomada la semana pasada este este potrero ahí está el grupo de repaso ese lo despuntaron las seis vacas que les comento lo dejaron casi intacto y este y el el grupo de repaso es el que llega a hacer su su trabajo ahí encontrando un potrero en muy buen estado estos son los cuatro esa esa la tomé hace un mes por ahí un mes y medio los cuatro becerros que nacieron y estos son los registros que nosotros estamos implementando ahí en el rancho tenemos un inventario general hacemos un inventario de medicamentos y instrumentos veterinarios un inventario de máquinas y herramientas y un inventario de insumos y forrajes el forraje es muy poco casi nada el inventario ganadero es el registro general de animales en el ato y los agrupo por categoría llevamos registros biográficos y sanitarios llevamos bitácora de pastoreo vamos viendo que que potrero se 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 pastoreó cómo estuvo la pluviometría ese día cuántos días de descanso tuvo cuántas unidades le le pusimos a pastorear que son las básicamente son las mismas para todos porque no no cambia el número de animales y en cuanto a los registros productivos llevamos un registro diario de producción de leche llevamos un registro de partos para ver los intervalos un registro de peso al nacimiento y al estete y los registros sanitarios vacunas y tratamientos y apoyo médico veterinario de la zona ahí les puse que el software ese es un software libre lo utilizo yo principalmente para el registro general del acto a los registros biográficos y es un ahorita les comparto una imagen de cómo se ve a lo mejor algunos ya lo conocen otros a lo mejor ya lo usan a mí me ha servido bastante y en cuanto a los índices de rentabilidad que nosotros observamos siento que es lo básico que tenemos que tener en cuenta para la toma de decisiones dentro del rancho que son los porcentajes de preñez si utilizan inseminación artificial porcentaje de preñez de inseminación artificial o el de monta natural ahí está la fórmula de cómo se calcula los porcentajes de partos respecto al total de lato el intervalo entre partos que lo medimos en días y esta herramienta que o este indicador el índice de vaca desde que vi el video con Polo donde lo explicaba cómo se maneja todo me pareció una excelente herramienta a la hora de comparar y a la hora de descartar ese índice de vaca nos da un ranking de vacas en base a su producción leche más carne lo relaciona con el intervalo entre partos ahí podemos ver como cuáles son las variables de la fórmula la producción de leche en lactancia entre el factor ahí relacionamos el precio de la leche con el precio de la carne le sumamos el peso al destete y esos serían como quien dice los kilos que la vaca produce entre su intervalo entre partos y lo multiplicamos por 100 nos va a dar un número para cada una de nuestras vacas y ahí sí podemos decir esta esta se va esta se queda esta otra imagen y aquí está mi mis datos de contacto creo que la mayoría los tiene por si algo pueden o quieren consultar o preguntar estoy a sus órdenes igual los ranchos siempre tienen la puerta abierta soy enemigo estar encerrado ahí estoy la mayor parte del tiempo pero igual pueden contactarme y podemos si gustan podemos coordinar una visita en resumen esto es lo que hacemos actualmente paso a paso como dice el canal disfrutando el trabajo de nuestras actividades aprendiendo de todos fijándonos metas y reinventando nuestra forma de vida eso es todo no me queda más que agradecerles todos los compañeros que están conectados y que hacen posible este canal que es de gran ayuda y una guía para todos los que hacemos ganadería regenerativa estoy si tienen algunas preguntas estoy a sus órdenes y estamos aquí excelente walberto felicitaciones la verdad que has hecho un gran trabajo una linda presentación muy práctica muy conveniente de mucho contenido porque ya nos ayudas con el software el tambero que es muy bueno hay muchas inquietudes al respecto ya las vamos a ir viendo poco a poco las preguntas y sobre todo si sentí es decir tú describiste paso a paso lo que le pasa o lo que nos ha pasado a todos los ganaderos en Iberoamérica ¿no? y bueno la verdad que es lamentable cómo nos dieron un mapa cambiado en las universidades en las maestrías incluso en los doctorados está desfocado todo siempre lo hemos dicho en nuestros programas de ganadería tropical paso a paso que la verdad que tanto tiempo que nos ha engañado y lo peor es que la mayoría todavía sigue engañada y cree que la compra de insumos la compra de fertilizantes la compra de herbicidas la compra de balanceado es la solución y tú lo has escrito muy bien te has dado cuenta a través del tiempo cómo son las cosas y cómo se debería manejar el rancho si bien es cierto sabemos que para muchos no vivimos del rancho tenemos que hacer otras actividades porque pero estamos en construcción y vamos a salir adelante y estamos en paz con nosotros mismos porque estamos haciendo un trabajo bueno con el ambiente con nosotros mismos con nuestros ayudantes nuestros trabajadores y con los consumidores que les vamos a entregar alimentos limpios entonces la verdad que es un trabajo digno que estamos haciendo hay que tratar de compartir esto porque los ganaderos regenerativos somos muy pocos lamentablemente como decíamos en programas anteriores y lo vamos a repetir en todos los programas tenemos que ganar esta lucha esta lucha contra los veganos y los vegetarianos porque hasta el momento ellos tienen razón en cierta forma decimos esto ¿por qué? porque el 99% o más de los ganaderos hacen ganadería tradicional con agrotóxicos fertilizantes ivermectinas etcétera etcétera los regenerativos los que estamos aquí ustedes que nos están viendo somos muy pocos y tenemos que avanzar hacernos equipo y poder compartir todas estas experiencias para que poco a poco ir conquistando esos ganaderos amigos que todavía no se convencen de que la ganadería regenerativa es el camino bueno vamos a las preguntas yo también tengo algunas preguntas pero vamos a la primera que fue me parece de Bernardo de Bernardo Cheza una pregunta interesante me gusta el tema del engorde no sé si eran hembras o machos el engorde la ceba la ceba fue con machos sí machos fue con machos ya correcto ahí está la pregunta de Bernardo Cheza dice en qué tiempo duró el proyecto de media ceba si fue levante lo terminaste qué tipo de animales eran y en qué meses fueron empezamos en marzo empezamos en marzo y terminamos en diciembre fueron 10 meses fueron 10 meses lo que lo que duró el proyecto de media ceba este la sequía me pegó desde enero febrero marzo y llovió hasta octubre y entonces por eso al final tuve que suplementar para poder consumir para que el ganado consumiera el pasto y eso me pegó también en los costos fueron 10 meses ¿verdad? 10 meses Alberto aquí hay otra pregunta muy interesante dice Milton Triana área total 16.32 hectáreas ¿cuál es la unidad mínima rentable aunque cada zona o región es muy diferente? sí yo creo que hablar de hacer un proyecto en 100 en 50 en 30 en 1 en 20 ahora sí que no es no debe ser tu limitante o sea tú puedes hacer ganadería regenerativa en tu espacio la rentabilidad no te la da el número de hectáreas la rentabilidad te la va a dar el modelo que tú implantes en esas hectáreas que tienes de acuerdo completamente o Alberto hay bueno hay que recomendar hay un hay un video interesante de Diego Manrique que entrevista a un permacultor no recuerdo el nombre me parece que es Rodríguez pero en una finca bien pequeña hace permacultura entonces cuando tenemos fincas pequeñas de menos de 10 hectáreas de 8 hectáreas ahí se puede combinar con hacer otro tipo de especies que van a dar más más efectivo porque posiblemente las vacas no vamos a poder tener muchas vacas pero quién sabe si podemos tener vacas patú las vacas pequeñas las vacas enanas que nos pueden podemos meter en vez de meter 4 o 5 que podremos meter con cerca móvil podemos meter qué sé yo 10, 12 animales por hectárea de patú que nos van a producir 5, 6, 7 litros de leche cada una o meter ovejas meter cabras meter pollos en pastoreo gallinas en pastoreo entonces como tú dices esa no es la limitante no es la cantidad nosotros hasta con una hectárea o menos de una hectárea se puede vivir de acuerdo como uno haga producir la tierra dice Jesús Goldaracena cambiaste cambiaste la genética aquí te la pongo la pregunta para que la veas mejor cambiaste la genética después del problema que tuviste ¿cómo lo resolviste? Sí en esa época después de que se adquirieron las vacas como 7 u 8 años estuvimos inseminando con jersey puro y teniendo toros jersey este cuando ya vimos lo que pasó que las crías salían muy pequeñas pelo largo garrapata debilidad en los terneros ahí empezamos a alternar sacamos el toro jersey y metimos un brama y al siguiente año metíamos un suizoamericano y después tiempo después volvíamos otra vez al brama y así lo fuimos haciendo hasta fueron creo que otros 8 años más o 7 hasta el 2016 y en el ato que está ahorita el ato que tenemos que quedan solo 24 animales de eso que hemos ido descartando y nos hemos quedado solo con eso ya ahora sí que tienen tienen braman tienen suizoamericano tienen este por ahí por ahí el vecino tenía cimental y su torno era muy respetuoso con las cercas y pues también tenemos por ahí cimental y este bueno eso es eso es lo que ya metiste romo o no todavía la temporada de empadre la voy a realizar en el próximo octubre y estoy este en estoy en proceso de seleccionar estoy entre el romo y el tropicard y este todavía no me alcanza para el tropicard necesito don Ernesto por ahí a ver si me da buen precio pero de tropicard de tropicard me dio un arresto así sí 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 yo creo que por ahí tenemos que ir otro compañero ah ya salido y ahí propanda don Ernesto le decíamos propanda a los taurinos no te escucho muy bien Polo tropicales pero lo viví porque cuando le llevaron el toro se lo llevaba a Ángel Nevares se lo llevaba y le iba indicando a él a mí también me iba indicando por dónde iba el toro era un viaje largo obviamente pero los llevaba de la mejor forma entonces ya le decimos no es que preferimos Zenepo preferimos tropicard simplemente un taurino tropical porque nos damos cuenta y eso que quede claro que cuando nos pasamos el 50% de sangre europea hay los inconvenientes que tú los marcaste claramente entonces siempre hemos dicho en los videos en nuestro en nuestro canal que no hay que pasarse el 50% de la raza europea ni tampoco reducir bueno si utilizamos ceguinos no utilizar más allá de un 25% porque ya sabemos también de las desventajas que hay entonces preferimos producir en el trópico se debería recomendamos es producir con taurinos tropicales al margen de la raza que sea estamos claros de acuerdo Alberto así es y por ahí es el camino listo bueno José Alexander Montenegro del Salvador nuestro amigo el chino él nos pregunta algo yo creo que va relacionado con el índice de vaca dice cuánto tiempo o partos le das a las vacas para decidir cuando la vaca se va del rancho bueno en este caso la mitad de las vacas que hay ahorita entraron cuando hicimos el proyecto de media ceba las vacas unas se vendieron y otras se fueron a otro predio y con esas vacas que fueron a ese predio ese predio yo le llamo la finca experimental ahí hemos hecho un poquito de todo mandamos las vacas a ese predio ahí hemos en ese predio en estos últimos tres años hemos probado cultivos de maíz cultivos de clitoria dos variedades de alfalfa la CUP 101 la San Miguelito probamos riego por goteo por aspersión ahí se hizo pastoreo de ultra alta densidad también pastoreo en franjas y se realizó la primera temporada en padre la hice la hice de octubre a diciembre del 2019 y por eso estamos esperando ahorita estamos en la época de apariciones en julio agosto y septiembre esas vacas ya tuvieron su oportunidad en esta temporada de empadre la que no para se va a ir del rancho en automático y vamos a reponerla con alguna otra este prácticamente entre más entre más duro se hace en la selección entre más duro se hace en el descarte más pronto vas a llegar a tener el acto que tú quieres walberto hay un tema interesante en el índice de vacas lo pueden ver el tema del índice de vacas tenemos un video en el canal y es muy bueno porque uno decide que es el 10% de la reposición anual es decir si tengo 100 vacas en total en miato es decir que tengo que sacar 10 vacas entonces hacemos el índice de vacas claro hay que hacerlo el índice de vacas en un par entonces las que quedan las 10 últimas que quedan en el ranking en la tabla de posiciones como la tabla de fútbol o de béisbol las 10 últimas vacas esas son las que van a salir no sé si me escuchaste walberto si 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 para poder rankear una vaca primero tiene que parir si y después ya podemos analizar su intervalo entre partos con el siguiente parto y no es un proceso no es que tú vayas y en esta temporada puedas hacer rankearlas es es un es un es un proceso si entonces es un proceso así es ahorita de entrada eh no sé si esté bien no sé si esté mal pero yo quiero ser muy exigente con lo que queda en el rancho si ya tuvieron esa oportunidad claro si ahorita todavía no puedo rankear las vacas porque necesito dos partos para poder sacar su intervalo y ahorita prácticamente la que no para entre julio en estos días al día último de septiembre se va a ir si me quiero quedar con las que con las que sí pare probablemente no sea tan no sea tan este probablemente no sea tan rentable no sé cómo explicarlo bien pero al final como tú mencionas no estamos viviendo ahorita el rancho si ahorita podemos hacer todos esos ajustes para el día de mañana vivir de eso si que ese es el si entonces si te decía que no no podemos no podemos subsidiar vacas que sean muy peludas que pasen del 50% europeo que hay que darles granos que que no van a tener buena condición corporal hay que dejarlas las que se adaptan al sistema que estamos aplicando ¿no? entonces eso es lo fundamental así nos quedemos con cuatro vacas cuatro terneras y cuatro terneros ¿no? entonces desde ahí comenzamos no sé si hay que hacerlo así pero bien hecho como tú lo dices claro ahorita por ejemplo nosotros bañamos cada 45 a 55 días ¿sí? pero a veces dentro de ese periodo detectamos animales que se cargan de garrapata más que otros ¿sí? los identificamos como los animales dulces ellos se toman se bajan al corral individualmente se bañan pero ya tienen su registro de que es un animal que presentó alta incidencia de quito parásitos viene europeo así es ya con eso ya es candidato a salir ¿sí? sí, correcto estamos tratando de hacer algo a pequeña escala pero muy estricto muy estricto con lo que se tiene que dar perfecto o Alberto ahí veo una pregunta que la dice Alberto Vallejo no sé si tú la tengas más clara dice que tiene una galera de láminas y he visto que cuando llueve mucho el agua cae al suelo mi pregunta es ¿puedo usar esa agua para que se use para que tome el ganado? ¿algo hablaste al respecto? ¿no? no, no no mencioné eso pero es totalmente totalmente válido podemos captar esa agua que está cayendo al techo podemos poner un canal podemos almacenarla no te va digamos que tenga gran captación pero algo te va a ayudar la vaca la vaca el día que llueve no quiere ir al abrevadero toma agua en el charco ahí donde así esté con tierra con lodo el agua si ella quiere tomarlo toma ahí no hay como decirle no tomes de ahí que tiene bacterias virus lo que sea y agua salada también tuvimos un video ahí interesante el agua y seguramente así que vamos a ver si lo podemos hacer y seguramente es mejor que que tomen esa agua que que tomen agua en los reservorios en las presas directamente esa agua está de mejor calidad así es a ver Octavio Chavarro dice cuáles fueron las variables que controlaron al interior del rancho para que la producción de leche lechera funcionara bueno las que estamos tratando de controlar sí son tener vacas fértiles no sé si por ahí vaya la orden de la pregunta pero en la medida que nosotros hagamos hincapié en tener un acto fértil va a haber leche en el rancho tanto para los terneros como para mantener los gastos sí ahorita les comentaba desde hace un tiempo con las primeras cuatro vacas con lo que producen esas vacas estamos hablando creo ahorita están en seis seis litros unas cinco salen aproximadamente treinta y dos treinta y cuatro litros las que están las vacas que parieron están haciendo el despunte y las que están las que tienen pocos días de haber parido pues tienen tienen más más producción lechera de hecho una foto que subí al chat una que tú me comentaste que tenía algo de cimental esa vaca tres días después de que parió nos estaba dando catorce litros de leche entonces ahorita va en siete y ocho a veces y pues es algo que también tenemos que aprender como lo hace don Emilio identificar qué potreros uso y cómo se me refleja al día siguiente en la producción de leche es algo también que queremos implementar correcto vamos vamos adelantando tenemos algunas preguntas vamos más rápidamente respondiendo dice Luis Santiago Barrios a qué genética cambiaste de redujo el índice entre el parto la genética que estaba es la que te digo era fundamentalmente era jersey y posteriormente Brahman y suizoamericano eso es lo que hay ahorita vamos a utilizar lo que quedó de eso la vamos a orientar hacia la carne con algún criollo correcto Fabricio Ordoñez dice el índice de vaca cuál es el índice o rango de índice de vaca rentable en la finca bueno no hay un número a qué llegar específico el índice de vaca lo que te va a dar es una comparación entre tus animales ¿sí? ahí vas a saber cuál es tu mejor y cuál es tu peor y tú decidirás cuál descartas y cuál se queda es algo muy particular de tu explotación correcto bueno don Emilio Mendoza dice excelente trabajo Gualberto cuando hiciste hiciste bueno es español dijo el proyecto de Levante lo hiciste hiciste con despunte repaso o un solo lote ya lo contestaste ¿verdad? no el Levante no todo se fue en un solo lote un solo lote la única variante que utilicé fue acortar los potreros y hacer un poquito de cuat con ellos ahí pero achicar los potreros pero fue prácticamente un solo lote tenían que salir todos bueno Juan Pablo Cabrera dice la selección la hace por los indicadores que pasa con el biotipo de los animales de acuerdo a lo visto el tamaño etcétera ¿cómo lo está haciendo? bueno el biotipo es algo que tenemos que buscar en todos primero tenemos que observar que tenga el biotipo si cumple con esos parámetros pues adelante lo que sigue ya son los índices productivos pero primero estamos buscando tener el biotipo y después o a la par irlos evaluando saludos para Luis Gilberto Rodríguez que envía un mensaje muy buena plática Gualberto saludos Polo nos dice luego tenemos a don Jaime Bravo dice ¿cuál es el total del ganado y UGG que tiene ahora? producción de forraje ahora en promedio felicitaciones y real la conferencia Gualberto gracias don Jaime este hay 59 hembras hay 35 vacas y el resto hay hay 4 terneras y el resto son novillas de diferente edad es podríamos decir que traemos unos 26 mil o 25 mil kilogramos de peso vivo en la en la totalidad del rancho hay algunas preguntas igual que tenemos que ir más rápido para contestarlas todas a ver bueno aquí está José va a tener tu finca ¿cuál es el proyecto final? bueno este ¿cuántas? ¿cuántas me gustaría? el techo sabemos que es 5 o 6 unidades de ganado mayor por hectárea si ese es el objetivo el tiempo no sabría solamente la naturaleza solamente cómo vaya respondiendo el rancho y no hay prisa hacemos lo que nos toca pero los tiempos los maneja la naturaleza y Dios Luis Santiago Barrios ¿cómo resolviste el problema de la presa que se secó? ¿buscaste pozo o cómo se resolvió el problema? sí hay dos pozos en el rancho de los cuales nos surtimos agua de ahí los animales desde un inicio no toman agua en la presa no me afectó mucho el que se haya secado la presa se hizo un potrero ahí y ahorita tiene poca tiene poco volumen de agua no creo que dure mucho y seguirá siendo un potrero el agua la obtenemos de esos pozos que comenté bueno Juan Aramillo dice que es un un fiel reflejo a lo de él y esperan ver en la cima pero recuerden que hay que disfrutar del camino no hay que llegar tratar de llegar a la cima sino que hay que disfrutar del camino y uno lo disfruta estos sistemas de ganadería regenerativa tienen la ilusión de uno ir al rancho todos los días saber cómo dejaron el potrero cómo quedó si comieron bien si quedó bien bosteado si las bostas estaban líquidas si las bostas estaban muy duras si no tomaron el agua suficiente es tan bonito esto que la felicidad es el camino no es el destino Francisco González dice o Alberto por enseñarme que no vemos mal en el camino del sistema tu historia nos refleja muchos el paso por el campo tradicional es verdad similar a todos nos pasó lo mismo Rafael Augusto Aguilar dice muy buenas tardes ¿cuántos kilos de ganancia en los 10 meses? se ganaron 392 gramos diarios ese fue el promedio de ganancia aquí tengo el dato fueron fueron al final entraron 15 mil en teoría y sacamos 23 mil 850 fueron 8 mil 850 kilos en 10 meses 390 y tantos gramos fue lo que tuvo ganado en promedio en 10 meses José Martínez dice ¿qué experiencia con el software ganadero? sí se me pasó lo tengo aquí no sé si lo podamos compartir o no para que claro si le das en compartir de favor listo ok ahí está ahí va es una página de internet por eso se puede ver mal pero esta página lo que te da es una interfase donde tú puedes controlar tus animales puedes anotar tu precipitación precipitación pluvial perdón registrar celos registro sanitario raciones ya si se engorda los rodeos los rodeos son como que los grupos le llaman es argentino este sitio entonces le llaman rodeo te da un resumen aquí vamos a un resumen es ilimitado el número de animales porque hay algunos que vienen gratis hasta cierto límite de vacas desconozco el dato pero tranquilamente yo creo que yo ahorita tengo registrados 49 y es la licencia gratis no 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 sé si hay algún límite pero para los pequeños productores o medianos les podría servir muy bien atención Ángel Nevarez que quería este aquí es una opción ya lo voy a buscar también se lo ve muy interesante el tambero.com verdad excelente aporte gracias por compartir ahí está despunte repaso todo eso eso aparece así es aquí muy bueno aquí ingresé un ejemplo por aquí subí la foto podemos poner el número de arete número de identificación la foto de la vaca su número su nombre aquí dice vaca ejemplo la raza fecha de nacimiento peso al nacer categoría de pedigree la edad el número de la madre el nombre nombre del padre sí código es compatible en el teléfono también es compatible en el teléfono sí solamente tienes que tener cobertura porque es una página de internet y aquí aquí tienes este vaya todos estos datos puedes manejar aspectos reproductivos puedes tener tu base de datos de genética aquí puedes poner incluso las pajillas de semen o los toros que tengas en el animal desde aquí los puedes relacionar con las vacas puedes registrar servicios puedes registrar celos puedes registrar bastante es bastante bastante este versátil esta herramienta buenísimo buenísimo excelente volverlo gracias por compartir bueno marcos espinoza dice algo encontraste diferencias al seleccionar las vacas con herramientas de índice de vaca entre la inseminación artificial versus la monta natural en esta diferencia incluiste el costo extra de la inseminación artificial en este momento estamos iniciando por así decirlo estamos registrando y no pienso hacer inseminación artificial en 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 con este en esta nueva etapa en su momento que cuando se hizo la inseminación artificial no tenemos registros no se registró eso lo único que había lo único que les puedo comentar es que el porcentaje de preñe es muy bajo y eso era obvio por la condición corporal que tenían las vacas correcto y en su momento lo haremos Oscar Vera pregunta cuando inició con los 1600 metros cuadrados cuántos animales mantenía por día en ese potrero alrededor de 42 empezamos con 42 había buen aforo un poquito más de un filo posiblemente siempre siempre busqué estar arriba de las 200 unidades de ganado mayor por hectárea de carga instantánea correcto bueno dice si intentarías de nuevo hacer recría con el aprendizaje ya recorrido que cambiarías dice José Ramón Cosio recría que cambiaría este la verdad yo creo que con la recría o levante la media ceba este siento que no controlo todo lo que pasa no puedo controlar el precio no puedo controlar a cuánto compro un becerro para meterlo a la recría no puedo controlar el precio de venta este no puedo siento que estoy a la deriva así me sentí en ese en ese en ese momento si regreso a la recría va a ser con animales que yo haya criado que yo que haya nacido en el rancho y que yo los pueda llevar hasta hasta ese tablo bueno Gerardo Figón él es el matemático y nos pone a hacer estas pruebas a nosotros nos está tomando la lección yo creo porque nos dice cómo aplicarías el índice de vaca cuando no ordeñas y sólo haces cría bueno Gerardo yo creo que tú mismo ya tienes contestada la pregunta pero me imagino que bueno es el índice de partos intervalo entre partos y el peso del ternero convertido en leche simplemente y ahí sacas el índice de vaca pero tú ya debes tener la fórmula matemática Gerardo así que no nos tomes la lección ¿qué opina Gualberto? quítale nada más el componente de la leche deja los kilos de cerro destetado entre el intervalo entre partos y ahí puede dar saludos de República Dominicana bienvenido gracias Roberto Reyes de Chiapas también saludos Andrés Molina Andrés estamos listos para empezar con el trabajo hay muchas personas todavía que están dice ¿tiene sala de ordeño o se ordeña en el potrero? ¿se moviliza todos los días el rebaño del ordeño? me encanta eso de ordeñar en el potrero eso es una de las cosas que en algún momento quisiera hacerlo sí todos los días el por ejemplo un día típico el animal la vaca se mueve a las 6 de la mañana el potrero a la ordeña y inmediatamente después que se termina se va a un potrero nuevo junto con las crías a las 11 de la mañana nos aprieta el sol 10 y media 11 ya no manejamos tiempos fijos todo es en base va a pasar si de repente el día está nublado ahí se queda si no se van a un área de descanso ahí tienen sal mineral agua sombra y lo hago esto porque no todos los potreros tienen sombra la reforestación es lo más difícil más lento así es excelente emerson plata dice cuantos días ha sido el periodo de descanso más largo que has tenido para llegar al por felicidades buena charla gualberto y polvo 68 días en brisanta en potreros con brisanta y 55 días con estrella estrella africana en brisanta cuando se pasa bueno ahí llegó al por porque cuando se pasa el por tengo entendido que es bien duro ¿verdad? si es durísimo Roberto Edwell dice que si hay problemas con la comercialización de la leche no el municipio es eminentemente lechero productor de quesos los mejores quesos del estado de San Luis se hacen en Taquiar perfecto ellos nos compran la leche en el corral tu primo Francis Azuara Sumaya te felicita excelente gualberto dice gracias por compartir lo mismo que Jaime Villarreal desde Quito Ecuador también le agradece por compartir las experiencias y por el aporte que nos ha brindado a todos el tema del tambero ha sido muy bueno mira que tanto tiempo que conversamos no lo sabía Ernesto Luis Zanabria excelente charla gracias gualberto y polo yandri moncayo dice disculpen el software es para pc o también está ya dijo que también es para celular yandri pero me imagino que es preferible abrirlo en la pc en la computadora si me permite es un saludo especial a mi tía es mi tía es hermana mi papá Francis Azuara Sumaya ella va a estar empezando su proyecto PRB en unos meses perfecto colaborando con ella muchas gracias excelente un saludo Francis que tenga éxitos en su proyecto y bueno va a estar bien asesorada ahí con con gualberto gualberto es un estudioso de esto y con mucho aprendizaje que han pasado en estos años lo va a poner en práctica muy bien Juan Pablo Cabrera dice que es hasta 100 animales claro generalmente son así había otros que eran hasta 20 hasta 30 pero bueno con 100 animales se pudiera trabajar bien después me imagino que hay que adquirir la licencia en ese tambero bueno Jesús Goldaracena nuevamente felicitaciones Abelardo Salazar muy buena práctica práctica felicitaciones Juan Alberto y Apolo listos para la próxima saludos José Roberto Caballero ¿qué pasturas maneja y cuál ha sido el más rentable en su zona para ganado lechero y ganado de media ceba saludos Juan Rodríguez Clara de la Cruz estoy comenzando con regeneración y está reforestando en buena hora los pastos ya los acabo de mencionar tenemos aquí área brisanta en una parte la mitad prácticamente y la otra mitad es este estrella africana algo remanentes del CT 115 que quedaron por ahí siguen saliendo se siguen pastoreando normal y este algo de zacate Johnson que ha salido ahí antes era un una parte era un naranjal y vaya hay dos tres zacates que no los tengo identificados no sé ni cómo se llama pero la vaca se lo come y bienvenidos así es lo más importante es la praera polifítica donde va a llenarse de minerales y va a estar satisfecho el animal bueno víctor celaya nos felicita buen video nos dice horacio lucero dice felicidades para volverte una gran experiencia solo el que hace un proyecto de prv sabe sabe hacia dónde va así es horacio correcto muchas gracias por ese aporte el capitán víctor díaz está desde la china nos está viendo qué horas allá capitán nos tienes perdido no sé si es domingo o es sábado bueno debe ser domingo allá así que bueno felicidades al capitán muchas gracias por vernos Jaime Bravo dice lo siguiente en la recría con solo entrar al potrero el animal se empieza perdiendo plata por el mayor valor del animal pequeño qué opinas al respecto o Alberto en yo creo que en la recría si el ganado lo metes a estos sistemas y te gana peso no veo dónde no es que a ver hay una cosa yo estoy de acuerdo con don Jaime hay una cosa aquí básica y siempre la hemos comentado pero bueno el martes que me toca hablar a mí un poco del tema vamos a ver si metemos este tema que es interesante cuál es el sistema más rentable sabemos que el más rentable es la genética la genética venta de embriones venta de de pajuelas es muy rentable ¿no? pero lo más rentable sería que esa 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 hacienda que vende genética sea rentable en su lado comercial también porque si vende genética y ellos no son rentables ¿quién va a ser rentable? entonces eso es lo primero el doble propósito lechería también le sigue porque es rentable pero a lo que se refiere a un Jaime es que cuando uno va a comprar animales recién destetados el precio acá en Ecuador por lo menos que es dólar vamos a hacerlo se compra por decir a 90 centavos hasta un dólar acá es por libra la libra en pie o el kilo como sea pero cuando uno lo va a vender ya para para engordarlo o para ya finalizarlo se lo pagan a 10 centavos menos entonces por eso dice él que cuando uno ya lo va metiendo ya va perdiendo dinero así es ya entendí ya entendí a eso se refiere aquí en México y en mi caso particular nada más por ese simple cambio de precio se pierde el 11% yo perdí el 11% imagínate mira estamos claros en cambio con el engorde de vacas es otra posibilidad que se pudiera hacer porque en cambio ahí es todo lo contrario uno compra un precio más bajo claro en una época del año y cuando va a vender lo vende a 10 o 15 centavos más caro la libre en pie acá en Ecuador acá nos referimos a libre en pie y cuando uno engorda terneras también ahí se equilibra ahí ni se pierde ni se baja pero bueno hay que dedicarle un programa especial a eso y analizarlo pero gracias por el aporte don Jaime como siempre con mucha experiencia la suya nos aporta a ver muy buena experiencia volverte y Polo si volvería si volviera si volviera a empezar un proyecto que no haría nos dice Juan Pablo Cabrera te pregunta mejor dicho si volviera a empezar yo creo que lo que no haría sería castigar tanto al ganado al principio en aras de mejorar mis potreros eso sí no lo haría yo creo que ha sido el mayor error que se cometió y este y eso es algo y otro un aspecto técnico a lo mejor me quedó corto las vías el sistema aviario no lo haría de cuatro metros lo haría tal vez de seis o más para que pudiéramos pastorear a gusto en esas zonas bueno yo me la tomo esa pregunta también muy interesante Juan Pablo que no haríamos en este sistema y lo que dice Valberto es verdad a veces ya Juan Dutra se dio cuenta en algún video lo comentó de que por por querer aumentar la carga animal nosotros metemos demasiado ganado y bajamos a veces demasiado los potreros en una época no correcta está bien hacerlo en una temporada de lluvias pero en la época seca si hay que dejar mantillo dicen los uruguayos los argentinos o algo que cubra el suelo para que no haya problemas en ese sentido y otro problema que dice es la condición corporal de los animales a veces que la sacrificamos a veces las personas los trabajadores los ayudantes no nos entienden de que no es que hay que quitarle comida a los animales hay que fraccionarla que es diferente pero darle la mayor cantidad de tiempo posible comida que estén en buen potrero comiendo entonces eso es es fundamental no sé qué opinas al respecto Valverto si definitivamente en potreros con poco aforo la opción es esa es racionarlos en su momento cuando estábamos en la peor época en el peor mes yo creo los potreros de 1600 metros cuadrados los tuvimos que partir en cuatro y ahí ahí nos rindió un poco más fuimos más eficientes en darles entonces es manejo perfecto Valverto muchas gracias yo creo que ya estamos a punto de culminar también Benjamín Tomás dice que muy interesante la plática Rafael Augusto Aguilar muy buena charla también nos felicita muchas gracias y bueno gracias a todos quienes se conectaron el día de hoy a esta charla la verdad que ha estado muy interesante siempre después de una charla estamos motivados queremos ir todos al potrero a aplicar una cosa a ver la computadora a ver si ya bajamos el programa el tambero que nos compartió Valverto y ver lo que se ha hecho la red hidráulica es importante la edición el despunte el repaso tanta cosa que tenemos que ver en ganadería regenerativa Valverto tus palabras finales y bueno nos seguimos viendo porque nos acompaña siempre los sábados ahora ya estás nuevamente estás en Puebla verdad así es bueno pues excelente Valverto muchas gracias y tus palabras finales pues agradecerles por lo primero que nada agradezco a ti la oportunidad de mostrar esto de compartirlo todos los que nos acompañan el día de hoy agradecerles su presencia y estamos a sus órdenes como reflexión hay unas palabras que se las escuché a Román Jiménez que decía que los verdaderos regeneradores no vamos a ser nosotros van a ser la generación que viene entonces tenemos que incluirlos tenemos que hacer que el campo vuelva a ser opción para nuestros hijos para las siguientes generaciones antes te decían tú eres bueno para estudiar tienes que irte a otro lado y ve a la universidad haz esto y búscate a otro lado ahorita yo creo que tenemos la oportunidad de con estos sistemas mostrarles a nuestros hijos que podemos producir que podemos compartirles esa pasión por la ganadería y que pueden ellos tener un futuro en el campo ese es mi mensaje listo Alberto por ahí Yandri Moncayo bueno Yandri muchas gracias por su pregunta ya a ver si se la podemos resolver en en el chat de Telegram que nos pueden escribir al 593 994 555 062 para incluirlos en el grupo ahí está Ana Milena Jiménez justamente está la hermana de Román muchas gracias siempre es enriquecedor conocer otras experiencias así es Ana Milena un gusto y bueno gracias por haber estado ahí y a todos ustedes quienes estuvieron ahí don César Leiva también Orly Zambrano todos los que se están despidiendo en este momento nos vemos el día martes en el en vivo de las 6 y 30 de la mañana ahora Ecuador México Colombia Panamá y Perú y también tenemos el horario que es 8 y 30 en Argentina y Uruguay en Guatemala Costa Rica y Centroamérica 4 de la tarde el miércoles estaremos con el ingeniero con el doctor Isidro Matamoros profesor del Zamorano una charla también muy interesante y el día sábado todavía no sé quién es el grupo ya voy a revisar la agenda para ver a quién le toca el próximo día sábado del grupo de ganadería tropical paso a paso que nos va a exponer su tema muchas gracias gracias a todos Ronald Vadilla también se despide por ahí Wal 17 no sabemos quién es Wal 17 es mi hijo saludos ese es el beisbolista no 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 es el veterinario el veterinario bueno también beisbolista y veterinario bueno felicidades un saludo para Wal Wal Junior un abrazo Carlos Santiago Ángel también y César Leiva también se despide un abrazo y nos vemos muy pronto buena tarde buenas noches muchas gracias a todos ya nos vemos o